Bueno, Cristina, quédate con ella todo el rato. Es nueva en el país y es su primer día. Mamá, 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 no va a pasar nada. Quédate a su lado todo el rato. Os recogeré a la salida. Vale, mamá. Vale, divertidos. Adiós. Adiós. No le hagas caso a mi madre. Es una plasta. Siempre le da el miedo por todas estas cosas. Siempre está preocupada con todo. Siempre hace lo mismo. Ignora a mi madre. Bueno, lista para tu primer día en el maldito castillo de la perdición. O sea, de verdad, es un aburrimiento. No sé cómo pueden hacernos sufrir esto cada día. ¿Cuántos colegios hay en tu pueblo? Ni uno. No sé cómo pueden hacernos sufrir esto cada día. No sé cómo pueden hacernos sufrir esto cada día. No sé cómo pueden hacernos sufrir esto cada día. No sé cómo pueden hacernos sufrir esto cada día. No sé cómo pueden hacernos sufrir esto cada día. No sé cómo pueden hacernos sufrir esto cada día.